No salía, ¿sabes? Lo tendrían que meter en el Switch Online. En el Switch Online lo tendrían que meter, chavales. En League of Legends. ¿Qué pasa? Esto, tío. Que, por cierto, no hemos visto ningún juego nuevo después del Pac-Man este. Ojo a este, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, Silkson 3. Me recuerda a Castelvania. Sí, es rollo Blasphemous Castelvania. Tiene buena pinta. La verdad. Es el de Champ, este. Ah, este es el de Champ. Este es el de Champ. Guapo. Sí, es cierto, tío. Sí, sí, es verdad. Lo he visto en el Twitter. Me mola. Dios, qué colorido es. O sea, tiene su parte cítrica, pero luego tiene su parte... Qué guapo está, ¿no? Mola, mola. Hay un boss. El diseño artístico es una barbaridad. O sea, el diseño artístico mola mucho. A nivel mecánico, pinta Metroidvania, que viene a... Añade cosas interesantes, como es lo del agua, por ejemplo, ¿no? Pues el... Las habilidades. Una sirena. Sí, habilidades. En base a los elementos. Está guapo, ¿eh? A ver. Está muy guapo, tío. O sea, el diseño artístico me flipa. El diseño artístico está muy guapo, tío. Es Metroidvania, 100%. Sí. Qué mal rollo. Es que el diseño artístico, tío, me parece muy bonito, tío. Muy, muy, muy bonito, tío. Nine Years of Saddam. Me voy a guardar en Steam, tío. O sea, a mí ya que no soy fan de las... De los Metroidvania, pero me ha llamado la atención, la verdad. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Oye, bro, ya que estás, ¿no? Pues te... Me dejas ahí tu like, tu comentario y... Suscríbete, wey. Suscríbete ya. ¿Quieres que sea Nintendo League?